Así se ve Santa Fe, Antioquía, en Colombia. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, soy de la mañana. Yo realmente, todos los días, yo publico videos que te ayuden de ganar dinero con criptomonedas. Y yo no simplemente te estoy dando consejos, así como otra gente, diciendo, haz eso, haz eso, haz eso, y seguro vas a ser rico. Sino yo lo estoy viviendo, yo te estoy mostrando, yo soy... Ya casi se puede decir, no van a digital, yo ando viajando constantemente. No tengo casa, ni comprada, ni rentada. Bueno, sí tenemos una propiedad, pero hace, no sé, dos años no estaba. Y yo ando viajando, entonces a mí me gusta, en mi comunidad, enseñar todos los viajes que estoy haciendo. Mira, aquí estoy en Santa Fe, Antioquía, un pequeño pueblito en las afueras de Medellín, que vive básicamente, principalmente, de la siembra de tamarindo. Había unos días, bueno, una fiesta aquí el fin de semana, y estuve aquí con mi familia, muy, muy lindo, muy, muy a gusto. Tuvo una pequeña mala experiencia. En el principio, el primer hotel, no me gustó para nada, no tenía buen estándar, había mucha gente borracha, música hasta las 4 de la mañana, y se acababan las cosas en el restaurante, y... Bueno, cuando uno no conoce, y te recomiendan algo, pues si haces caso, mira, aquí hay un pequeño mercadito, donde puedes comprar fruta, cosas específicas, aquí, la iglesia. Yo, por cierto, estoy andando en una bicicleta del hotel, donde yo estoy ahora, que está mucho mejor, y aquí tú ves, en este lugar, palomitas, y, pues, a lo mejor ves por primera vez mis videos, preguntas, oye, ese tipo, ¿por qué? ¿Está enseñando todo eso? ¿Está presumiendo? No. Yo quiero simplemente inspirar personas, inspirar personas que están en búsqueda de realizar sus sueños. Y yo te quiero enseñar que sí se puede, sí se puede cuando se quiere, ¿sí? Yo lo estoy viviendo, ¿sí? Yo no simplemente te doy consejos y digo, de eso se puede, y mira aquí, que aquí compra aquí y vende allá. Sino, pues, yo con hechos le demuestro que eso está posible. ¿Sí? Y mira qué bonito aquí. Ahí están hablando un poco sobre la fiesta y todo lo que ha pasado el fin de semana. Estaban, bueno, como honrando a la gente que están siembrando tamarindo. Y a mí me gusta mucho meterme en esos pueblitos y mira aquí, en esos callejóncitos chiquitos. Aquí con esos mototaxis estoy yo manejando, ¿sí? Nos despejamos en esos pequeños taxis. Está muy, muy bueno. Cuesta 4 mil pesos, te llevan a donde quieres. Nos tocó un poco de lluvia, pero bueno, todo bien, todo bien. Y la gente muy amable, la comida muy rica, un pueblito pintoresco. No he tenido oportunidad de ver mucho porque ando viajando con dos pequeños niños. Dos pequeños niños en donde se estaba más bien en plan vacacional, piscina. Y sí, hicimos una pequeña vuelta en el pueblito. Luego empezó a llover y no encontramos taxi porque todo el mundo quería, obviamente, ir a la casa en ese momento. Pero bueno, yo, mira, yo te digo honestamente, la gente a veces, y a lo mejor pasa eso también a la gente en Colombia. Tú piensas, oye, quiero viajar. Hey, you. ¿Cómo estás, you? Sí, mira, aquí ves que la gente, hola, buenos días, muy, muy amable. Entonces, ¿qué pasa? Estamos, estamos aquí a veces y vivimos en un lugar y queremos ir a Miami y a Hollywood y a, no sé, a Alemania o donde sea. Pero el lugar donde tú dices que hay tantas cosas que no conoces. A mí me pasa cuando estoy en Alemania y de repente viene algo de vacaciones, alguien, y yo lo llevo a un lugar. Entonces, muy, muy lindo. Todos los lugares también que hay alrededor mío y eso es lo que te recomiendo. Mira nada más aquí. Uy, los frenos se hacen. Acaba de llover. Mira, tan lindo, tan bonito. Vamos a ver ahorita. Tengo que bajar aquí. Sí, y ver cómo la gente vive, cómo aquí está en su día a día. Cómo, mira ya las nubes, las nubes en las montañas. Mira, ¿a poco eso no te gusta? A mí me encanta eso y yo prefiero eso mil veces en lugar de meterme en uno de cinco estrellas y ver ahí todas las cosas y que me quieran enseñar. Yo prefiero ir y ver la vida real de la gente y pues si eso a ti te gusta, pues sí, decime lo que estás haciendo. Mira aquí, un señor le pide a Ryan, al muchacho en la moto. ¿No es bonito eso? ¿Sí? Y si tú tienes un sueño y tú piensas que tú estás en el camino correcto, sean criptomonedas, sea marketing afiliado, sea multinivel, sea lo que tú quieres. Si tú sientes que está bien lo que tú haces, no dejas que otros hablan y dicen que no lo puedes hacer. Cuando una persona dice que tú no puedes hacerlo, eso es imposible. Quiere decir, para él es imposible, pero no para ti. ¿Sí? Para él. Y acuérdate que son tus sueños, no sus sueños. Entonces, no te rendes. Es mi mensaje. Voy a seguir ahorita, voy a hacer un pequeño video todavía del hotel donde estoy muy, muy, muy rico también. Y ya me toca salir en taxi porque voy en taxi a Río Negro, de Río Negro en avión a Bogotá y ahí me voy a quedar unos días. Ahí te mantengo informado. No te rendes. Nunca. ¿Sí? Puede ser que a lo mejor tienes un fracaso temporal, pero no es una derrota. Nunca dejas que alguien te derrote ni una situación tampoco. Fracasos, yo vivo todos los días fracasos. Lo importante es que sigues caminando. Nos vemos. Ponme un comentario y dime, tú has tenido la situación donde gente dice, tú no puedes hacerlo. No, que eso es mentira, que acuérdate que esta persona, ¿qué le pasó? Y que traten de que tú no sigas en el intento de realizar ustedes. Por favor, ponme un comentario. Me interesa mucho saber si a ti te ha pasado eso y comparte este video porque es un mensaje a toda la gente que están batallando emprendedores en todas partes de América Latina de habla hispana para que no se ríen. Chao. Chao.